Siento pero es normal que duele El tiempo pase ya lo que sabes Suelto muy creo rumen Suelto ya la vida mientras rumen We the leaders you can follow us We the winners you the loser ones No se te escucha aunque lo grites mas Si mi hombre pisa el campo el partido se acaba Sobra tu aplauso lo piso como un monster track Yo no confundo un hermano con cualquier Judas Volamos y caemos juntos y no detecta el radar Ponemos los putas cosas claras Negros sobre impalas ahora poperos copando salas Aquí macarras y lunas tintadas Aquí llenitos de verdad y decisiones malas Llenitos de dolor bajo las sábanas Niño han llegado los tutores ya vimos tu peli Ya no sobran actores Me las sudan tus metáforas tus frases célebres Lo escribo en media hora rodeado de humo verde Lo siento pero es normal que dude El tiempo pasa igual aunque sea roble Suelto el humo y creo nubes Disfruto de la vida mientras tú La mujer no puede llegar sin haber andao Todos querrán de tu pan y sentarse al lado There's no one siempre vigilado Puñales en la espalda de nuestro pasado Hey yo Sentimientos modo atropello La falsa libertad que nos vendieron Por eso creo en ellos Creo en ellos En el dios de oro colgado en tu cuello Me alegro Por eso no confundo conocido con hermano Ir hacia la luz siempre nos hace gato Por eso siento al coro aparto al bravo Siento en el track es pa' sacarme el bravo Si no, no hay opción amor Sencillo como uno, dos, cuerpo y mentón Y ahora sigue, 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 ya no toleran Barra sucia al metro flex, Ron y Coleman Otro tema que se va al cajón Y si sale se descorchan botellas de ron Ellos con su verde, fieles a su gente Mentalidad estricta dejando atrás los veinte Lo siento pero es normal que dude El tiempo pasa igual aunque sea roble Suelto el humo y creo nubes Disfruto de la vida mientras tuve No puedes llegar sin haber andao Todos querrán de este baño sentarse al lado That's no one, siempre vigilao Puñales en la espalda en nuestro pasado ¡Gracias! ¡Gracias!